La combinación del Frente Frío 24 y la cuarta tormenta invernal generó la noche de este 29 de diciembre una fuerte nevada en Chihuahua, que se extendió hasta la mañana de este miércoles. La nevada ocasionó el cierre de tramos carreteros, volcaduras de vehículos y un marcado descenso de temperatura en 30 municipios del estado, como Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y la capital, donde se prevé que las temperaturas oscilen entre 1 y 6 grados durante el transcurso del día, la noche y la madrugada del jueves, con la posible caída de agua nieve y nieve.